Amigos, no es un hermoso sueño, si quieren dense unos pellizcos o un par de cachetadas para que se den cuenta que es una fantástica realidad, que está aquí para todos ustedes en Radioactivo, con un boletín especial, pues el público seguidor de este educativo canal se ha desbordado con mensajes solicitándome manifieste con respecto a la abuelo arte marcialista llamado Alfredo Adame. Y es que así como ya es costumbre que cada 19 de septiembre tiemble en México, de igual manera cada mes y medio aproximadamente es común que le rompan su madre a fello, y quien mejor que este hombre con voz de satín para relatar los hechos de como este pinche viejo subversivo volvió a ser la burla nacional. Esta historia comienza con Adame descansando en quietud completa en su mecedora, dándose cuenta que era una tarde maravillosa en la siempre tranquila ciudad de México para salir a dar un paseo y estirar la pierna por aquello de las varices, cuando de pronto se escucharon varias detonaciones por arma de fuego al exterior de su domicilio, lo cual de inmediato lo puso en alerta, y como buen viejo sin que hacer, jubilado y chismoso que nunca faltan, todos tenemos un vecino así que donde no se meten se asoman. Alfredo, con actitud detectivesca, salió a la calle a ver, pero a ver quién le rompió a su madre y que lo encuentran, no, 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 que me lo han dejado como a Fabiruchis, con la pequeña gran diferencia que a Adame por lo menos le respetaron el culo, cosa que no sucedió con Fabirú. Como siempre en cada uno de esos combates el karate lo abandonó, no sé si le dio un calambro, simplemente las patadas de bicicleta nuevamente le quedaron mal, pinche bicicleta vieja seguro no traía ni cadena. Cuando vi las primeras imágenes de cómo machacaron a Alfredo me dije, por el santísimo ropón del niño Jesús y eso le pasó a esa afinada máquina de combate y destrucción, ¿qué nos espera a los ciudadanos de a pie que no hemos practicado ni zumba? Pues con este acontecimiento bestial quedó más que claro aunque no lo queramos aceptar que Alfredo Adame, aun con todos sus galardones, palmarés y especialidades luchísticas, también es vulnerable. Si así me ayudaron a un cinta negra a cuarto edad, no me quiero imaginar cómo nos iría a los demás, yo ya andaría sin dientes mínimo. Pero fello tiene gran parte de culpa, pues animal que no conozcas no le tientes las orejas, se metió de cargador y ya ni tiene fuerzas, amén de que el abuelo se siente valiente porque le da miedo correr, pensando que por su avanzada edad ya nadie le va a acomodar sus chingadasos. Pero Adame vive en un mundo donde todos somos malos menos él, y ofrecería casi de forma inmediata la versión del lamentable y brutal episodio, relatando que él venía llegando a su casa, aunque en otra entrevista dijo que salió de su hogar, es decir, que cada vez que abre el pico cambia, quita o agrega algo el mitómano este, que en su papel de héroe se acercó amablemente y con toda la caballerosidad que lo caracteriza auxiliar a una bella dama. Es otra cosa que no cuadra, pues díganme ustedes, de cuando a que es amable este hijo de toda su reputísima madre, si se la pasa ofendiendo parejo a quien se topa con él, bueno no me dejarán mentir, hasta sus propios hijos, ¿sí o no? Total que después según el actor se acercó un masculino, al cual Adame también le ofreció su ayuda, pero sin decir aguabá, de las palabras se fueron a las manos, fiel a su costumbre de viejo alucín, describió como ya en combate, esquivó la primera embestida que vino en forma de patada, acto seguido aludió haciendo la cabeza a un lado un golpe más, y cuando estaba a punto de contraatacar, pensando cuál de todas sus técnicas mortales usaría para terminar de un solo movimiento la contienda, que lo sorprenden por la retaguardia y que le apagan las luces de un solo puñetazo, Alfredo caería conmocionado, recibiendo una vez en el suelo toda clase de impactos, puntapiés, mordidas, pellizcos y coscorrones, es una pena, pues según él, estaba librando uno de sus mejores combates, fajándose como los grandes, no hombre, el pinche enmascarado de plata se quedaba pendejo al lado de fello, sin embargo, al final, terminó todo madreado, sí, otra vez, como quien dice peleó como nunca, pero se lo putearon como siempre, por fortuna evadió los primeros chingadasos y no me quiero imaginar cómo hubiera terminado, pues según él, ganó el primer round, ya en el siguiente le rompieron de nuevo su puta madre, pero bueno, lo importante a destacar es que esos contrincantes no se fueron limpios y no, la verdad no, pues lo salpicó de sangre de la que le brotaba del párpado, Adame tuvo que ser hospitalizado de urgencia y el parte médico anunciaba que ahora el que estaba en una situación comprometida era su globo ocular, por el posible desprendimiento de retina, dicen también sufrió varias fracturas y que mal, pues a su edad luego ya no pega bien el hueso, chingao y yo que apenas lo iba a contratar para que me hiciera la invitación de una fiesta de cumpleaños, ni hablar, un poco más tarde, una vez que ya se había sacudido todo el polvorín por la rastrada que le dieron, el primer actor salió de propio pie agradecer al público por su preocupación, manifestando que estaba bien, casi traía el ojo colgando hasta el ombligo, pero bien, y que bueno que se tomó la molestia, pues no hombre, estábamos con un pendiente cabrón, bueno ni apetito tenía yo por la angustia de estar pensando si le había pasado algo al buen fello, ya por fin muchos podremos dormir tranquilos, y es que la vida de Adame está llena de aventuras como la de un auténtico superhéroe, con la curiosa peculiaridad que a este Superman en todas ellas le rompen el hocico, lo deberían de contratar para que escriba capítulos de libro vaquero, o alguna pendejada de esas, la risa de Guadalupe podría ser, pues para relatar es muy bocasas, a todo le llama cena aunque sean tacos de sal, es decir, traga frijoles y eructa jamón, tiene una imaginación tan pendeja el hombre que ya ni sus manos le creen lo que les platica, amigos, la cosa no quedó ahí, no, saldría la otra versión de los hechos, donde la parte acusada señala que le rompieron su madre al actor, debido a que de manera morbosa y sin ningún tipo de respeto, estaba grabando y tomándole fotos a los cadáveres, que es mentira que se acercó a ayudar, y eso suena más creíble, pues en qué chingos va a ayudar el pendejo este, ahora parte de Karateka va a decir que también es médico el imbécil que no mame, es una pena que este terrible suceso haya dejado vidas que lamentar, desde aquí le deseo pronta resignación a su familia, pero a su familia de Adame pues, qué poca madre y qué vergüenza ser pariente de ese cabrón, tantos idiomas que existen y este güey solo entiende a putazos, lo que si nadie podrá negar, y seguro estoy que en esto todos estaremos de acuerdo, que cualquier pelea de Adame es infinitamente mejor a la que me digan del canelo, así las cosas con esta piñata humana, lo digo por aquello de que lo traen a puro chingadaso, ya anda todo abollado el señor, pero ni modo de algo tiene que comer, el incidente le cayó como anillo al dedo, pues sus últimos intentos de escándalo a nadie le interesaron, y ahora con esto seguramente cobrará por entrevistas, por salir en programas de televisión, llevándose algunas monedas a los bolsillos de esos pinches trajecitos ochenteros, como siempre la reflexión, qué aprendizaje, qué lección nos deja todo esto, que a cada capilla le llega su fiestecita, tarde o temprano así les va a todos los habladores, a este le sale o barato andarse metiendo en lo que no le importa, pues no es lo mismo decirse de cosas con el otro payaso ese de Carlos Trejo a meterse en una de adeveras, pero conociendo la momia de Adame ni con esto se va a callar la trompa, pues las sensaciones en esta ocasión estuvieron divididas, pues mientras a muchos nos provocó un sinfín de risas, a otros más les ha provocado bastante lástima, tanto que ahí andan algunas señoras gordas en la fiscalía juntando sus voces al unísono gritando, justicia para fello, ahora todo está en manos de la justicia y yo digo para qué, mejor si hubieran roto bien su madre, pues más vale una pelea clara que un acuerdo confuso, al final el récord de combates de nuestro querido Alfredo quedó de la siguiente manera, cero empates, cero victorias y todas derrotas, sinceramente no podría ser de otra manera, pues mírenlo, se cae solo con simplemente subirse al encordado, en fin, lo pendejo y lo viejo con los años se acentúan. Antes de marcharme quiero mandar algunos saludos, pues luego se me juntan ya y traigo mi pergamino, saludos para mi mejor amiga Rosa Martínez, que somos amigos porque ella quiere, yo ya estoy listo para dar el siguiente paso, para Abril García, Francisco Castañeda Hernández, para la hermosa Álvarez Rocío 82, saludos para Tomás Wolf Villarruel, León Alfaro, Miguel Ángel Arrieta y por último doble saludo para Soy Sobreviviente, gracias por las caguamas, no les quiero ni contar cómo me voy a poner desde hoy hasta como por el martes le paro si Dios quiere, reciban como siempre mis besos más sensuales justo ahí, donde sale lo da sal, saludos y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.